y nos vamos a Dajabón, nos vamos a Dajabón donde hay tensiones a consecuencia de situaciones que se han producido en territorio haitiano y vamos a conversar con el alcalde Santiago Riberón Arias. Bienvenido alcalde, buenas tardes. Sí, buenas tardes mi hermano, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Amén, amén. Alcalde, usted podría describirnos el ambiente que hay en Dajabón como consecuencia o como parte del impacto recibido por las tensiones que se producen del otro lado de la frontera, o sea, de la parte haitiana y las informaciones que usted pudiera ofrecerle al Sol de la Tarde sobre lo que se está produciendo del lado haitiano de la frontera. Mira, desde ayer estamos viviendo una situación con relación al tema haitiano. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un grupo de personas que tienen motocicletas de tres gomas que pasan a territorio dominicano a echar combustible. También hay un grupo de camiones de personas que cargan mercancía que cruzan a Dajabón a llenar los tanques. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Que había un desorden demasiado grande con lo que tiene que ver con las motocicletas de tres gomas. Las autoridades prohibieron la entrada de las motocicletas. Ojalá y pudiera estabilizarse, alcalde, porque se está entrecortando la comunicación. Si usted te movimiento, un momento. No, no, yo estoy ahora mismo en mi casa, yo estoy reposando. Ah, bueno, pues acomódese bien. Me escucha ahí. Ahora le escucho bien. Parece que usted se puso cerca de algún muro, de alguna columna. Adelante, señor alcalde. Sí, le decía que hay una situación donde los haitianos que andan en motores de tres gomas que estaban cruzando a territorio dominicano, que están siendo regularizados. Ayer tuvimos una reunión donde autoridades haitianas y dominicanas quedamos en un acuerdo que íbamos a permitir que pasaran unas 30 motocicletas de estas de tres gomas a echar combustible al territorio dominicano y que los camiones, porque ellos se estaban quejando, que los camiones llenaban los dos tanques y ese front le quitaba uno. Cada tanque de esos, cada tanque de esos coge 55 galones. Ellos ya lo estaban usando como negocio. Ante esa situación llegamos a algunos acuerdos de que le íbamos a permitir, pero hoy amanece porque es que ellos quieren pasar todo. Entonces nosotros no podemos permitir esta situación. Ellos amenazaron con cerrar el mercado. Hoy no ha visto mercado. Entonces, ¿qué le dije yo como alcalde? En base a esa situación nosotros no podemos coger ese chantaje. Cierren su mercado todo el tiempo que ustedes quieran. Cierren el paso. Pero nosotros, los haitianos, no pueden poner orden, no pueden poner reglas, no pueden poner su desorden en el territorio dominicano. Alcalde. Esa es la situación. Alcalde, según la información que hemos visto en la prensa escrita, y confírmenos, por favor, ellos, los ciudadanos haitianos, han bloqueado la puerta del lado haitiano. No ha habido un cruce ni un altercado del lado dominicano, en la puerta dominicana, los tiros que se dieron fue entre la policía haitiana y ciudadanos haitianos en territorio haitiano, ¿es correcto? Eso es así, eso es así, eso es del lado haitiano. ¿Por qué que en Haití, mi hermano, al no haber autoridad, un motoconcho te cierra la puerta? Eso es así, así es que funciona. Y si no hay autoridad, ¿quiénes son los interlocutores de ustedes para llegar a acuerdos como el que usted relataba ahora de dejar entrar treinta motores de tres gomas, etcétera, etcétera? ¿Con quién ustedes interactúan para definir esas modalidades de intercambio? Estamos conversando ahora mismo con los cónsules y los vicecónsules que están en territorio dominicano aquí en Dejabón. Ellos son los que están sirviendo de interlocutores. Entonces, perdóneme, alcalde, que le interrumpa, porque esto es interesante, pienso yo. Entonces, ¿quiénes cierran, quienes le dicen a ustedes que si ustedes no acceden a lo que ellos le plantean, cerrarán el mercado? ¿Son esos vicecónsules destacados en territorio dominicano? Ellos están sirviendo como interlocutores. Ese es el mensaje que ellos dan. Por ejemplo, ahorita cuando yo fui al puente, me dicen ellos que a las cuatro de la tarde van a dar la respuesta por la negociación que vamos... No, 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 no hay ninguna negociación. Nosotros no tenemos que negociar con nadie. El desorden de ustedes, ustedes no pueden negociarlo con nosotros. Nosotros le estamos dando de manera humanitaria una oportunidad para que ustedes puedan venir a... Ustedes no pueden ponernos reglas aquí a nosotros, aquí en Dejabón, en territorio dominicano. Se equivocaron medio a medio, se lo dije a sí mismo. Alcalde, estamos conversando... Alcalde, estamos conversando con el alcalde Santiago Riverón Arias, alcalde de la ciudad de Dejabón, que en este momento presenta una situación poco complicada y delicada. Graimer Méndez de este lado. Usted acaba de decir durante esta conversación una denuncia gravísima que tendrá que ser respondida en lo inmediato por las autoridades correspondientes. Usted ha dicho que han revelado que de los motores o demás cargas, el Sefrón despoja de parte de esa carga, según le han denunciado a usted. ¿Eso fue así, verdad? Esa es la denuncia que hacen los haitianos, esa es la queja. Ok. Por eso se hizo la reunión ayer, quedamos en un acuerdo de que el Sefrón no iba a seguir con eso, porque lo que pasa es que ellos llenaban los dos tanques, por ejemplo... Perdóneme, 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 pero que la cosa no puede ser, mi estimado Riverón, la cosa no puede ser tan ligera como que eso se dijo, y que ahora se va... No, 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 no. Es que el director del Sefrón, que yo no sé cómo se llama, no sé qué genera destacar algo del Sefrón, y más en este momento en el que el presidente ha ido varias veces a la frontera, o sea, ¿qué es lo que se va a hacer? No se puede quedar en una simple denuncia, el director del Sefrón tiene que pronunciarse con relación a eso. Tiene que pronunciarse con relación a eso. Pero escúcheme. ¿Cómo que se llama? Pero escúcheme, por favor. Pero escúcheme. ¿Me están escuchando? Sí, pero podemos tratar la mano. ¿Me están escuchando? Sí, sí, adelante. Llenaban el camión con los dos tanques, más otro extra que muchos de ellos le hicieron. El Sefrón le quitaba el combustible que ellos echaban de manera extra. Pero ese combustible no era que el Sefrón lo cogía, lo incautaban, lo tienen incautado y luego se lo entregan al pescón. Esa es la dinámica. Ahora, ¿qué fue lo que nosotros como autoridades ayer acordamos? No pueden llenar los dos tanques, solamente se les va a permitir a los camiones grandes, se les va a permitir que llenen un solo tanque, porque tú sabes que son camiones que cargan mercancía a otro punto del país haitiano. Y eso fue parte de los acuerdos. De hacerlo de nuevo, entonces, el Sefrón le va a incautar ese combustible que ustedes echan de manera extra. Porque nosotros como dominicanos, lo que estamos haciéndoles es un favor al territorio haitiano ahora mismo, permitiéndole que algunos de ustedes sean combustibles. Alcalde, hay una convicción de que en la frontera nuestras autoridades, gran parte de nuestras autoridades, son cómplices en el trasiego, en la compra y venta, en facilitar la actividad de los haitianos y crear esa atmósfera. O sea, ¿usted cree que en Dajabón no hay participación de autoridades que patrocinen eso? La frontera, mi hermano, siempre ha sido un gran negocio. Eso ha sido así. Ahora, yo no puedo acusar a nadie aquí en Dajabón, pero miren el caso, por ejemplo, del tráfico de este año. Aquí siguen cargando el tiano, en motocicletas, siguen cruzando. Ahora, de que las autoridades militares, nosotros vemos que están haciendo un trabajo que nosotros podemos destacar. Pero hay militares que se prestan para eso, pero no podemos tampoco embarrar a todo el ejército, porque esa es la situación. Eh, eh, alcalde, quedándonos en la entrevista respecto a la situación de ahora, ¿en qué punto estamos? ¿Ustedes están esperando alguna respuesta de los haitianos respecto a lo discutido? Ellos me dicen que a las cuatro de la tarde. Ya el síndico de Juan Améndez se ha tratado de comunicar conmigo. No ha podido, pero ya los vicecónsules y el cónsul me dicen que nos vamos a reunir a las cuatro de la tarde para llegar, para ellos decirnos cuál es la situación, qué van a hacer. Yo les dije a ellos hoy que nosotros no tenemos que negociar con ellos, que en nuestro territorio nosotros somos los que ponemos las reglas. ¿Me entiendes? Y por eso me he incomodado ya, porque hay comerciantes dominicanos que están dando gritos de este lado ya y amenazando que van a hacer, que van a hacer paro, que van a hacer mancha. A mí me importa un pepino lo que quieran hacer ahora. Nadie puede venir a ponernos reglas aquí en territorio dominicano, ¿me entiendes? Alcalde, el mercado usted dijo que no abrió el día de hoy. Entonces, todos esos productos agrícolas, perecederos, por ejemplo, que bajaron ayer para estar hoy a las siete de la mañana abriendo, mañana habría la posibilidad o eso representa, y me imagino que por ahí que van las quejas de los comerciantes, una pérdida grande para todas esas personas que están ahí. Ha habido una pérdida millonaria, claro. Han perdido muchísimo. Nosotros hemos hablado con los comerciantes, pues nosotros no podemos torcer el brazo, no podemos torcerlo ante estos chantajes, porque eso es un chantaje lo de ellos. Usted se imagina que nosotros abramos la frontera para que todos que tengan motores de tres gomas, porque estaban viviendo los de Guadamende solamente, ahora es desde Cabo Haitiano, todo el mundo cruzando la frontera a echar combustible a Bajabón. Manténgase así, alcalde, eso está bien. Alcalde, nosotros podemos anunciar aquí en el Sol de la Tarde que a las cuatro y media conversaremos con usted de nuevo. Es posible, yo estoy esperando porque ellos me dijeron que me iban a llamar para una respuesta. Pues mire, nuestra productora va a estar en comunicación con usted para comunicarle al país el acuerdo frente a esto, puesto que, como genera tantas tensiones, la gente está a la expectativa sobre ello. De manera que Lea estará comunicándose con usted, ¿de acuerdo? Ok, no hay problema. Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol ciento seis cinco FM lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol ciento seis punto cinco una estación RTC Miria.